El jefe de la policía y a ti Luis Abinader, soy dirigente de tu partido, pero si tengo que ofenderte por la justicia de esos dos evangélicos, lo voy a hacer. Y tú me conoces bien que yo no tengo miedo, que por eso es que estamos así, porque el dolor ajeno, nada más lo siente el otro, nosotros lo sentimos todos, porque somos dominicanos. Y esa niña salió para Italia, y dejó a Italia para venir a servir a Dios, para que hoy esos asesinos le quiten la vida, como si hubiera sido una criminal o un largo traficante. Por ejemplo, hoy fue a la hija de Marisa, ¿cómo estarán esas dos madres? Pero mañana puede ser una hija de las hijas tuyas, apriéntate con los pantalones, y si no, quítatelo. ¿A quién usted le habla? A Luis Abinader, jefe de la policía, que ya estamos hartos de tanta injusticia y tanto abuso de muchos policías aquí que se creen que son más grandes que Dios. Y aquí lo único grande es Dios, después todo el mundo es Anticulebra. Y nosotros, la comunidad de Cuesta Linda, estamos dispuestos a todo. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es la bella, Dircia, y lo digo claro. ¿Usted es familia? No, yo soy vecina, esa es mi hermana, yo tengo mis hijos, y no quisiérame un delincuente que me metralle a mis hijos. ¿Cómo me metrallan esos dos jóvenes? Porque vivía así una rata, yo no estuviera aquí. Gracias.